Dime con quien te juntas y te digo quien eres, dice un dicho, yo me junto con nada más que puros ex prostitutas, ex drogadictos, ex members de la mafia mexicana, pero ellos son ex drogadictos, ex prostitutas, ellos están vestidos con la armadura completa de Dios y andan levantando el nombre de Cristo de Mates y Vivio a Corpos, a Alex, a Kingsville, a Victoria, a San Antonio, a Falfurias, hasta San Ángelo, hasta el valle vamos a proclamar que Cristo es la respuesta, que solamente por su sangre estamos aquí y Dios puede hacer un cambio, Dios puede hacer un milagro en tu vida, solamente que tú abras tu corazón, el clavo está en tu corazón, que tú le abras tu corazón a Cristo Jesús para que se haga real en tu vida como se lo ha hecho real en mi vida, en la vida de mi hermana, en la vida de mis pastores. No, no tienes que ser un doctor de teología para comprender la palabra de Dios, solo tienes que aceptar a Cristo por fe, vivimos por fe, por fe, oramos, por fe, yo sé que Cristo mora en mi corazón, por fe, yo me paro en la palabra de Dios, en el principio era el verbo, era la palabra y la palabra era con Dios, y la palabra dice que era Dios, en el versículo 14 de Juan 1.14 dice que la palabra se hizo carne, claramente diciendo que Cristo Jesús es la palabra, y en eso vivo yo, en eso busco yo, yo escrudiño cuando quiero, cuando estoy pasando por algo, escudiño de esta palabra, hay o guianza, hay o dirección, hay o paz, hay o fortaleza, solamente en Cristo Jesús, no en nada más, porque cuando no busco de Cristo, busco de mí mismo, una de las leyes satánicas, la primera ley satánica es que seas tú mismo, que seas como eres, no más sea como tú, yo no quiero ser como yo, yo quiero ser como Cristo, como Cristo, como Cristo, porque el cristianismo es caminar los pasos de Cristo, que es la voluntad del Padre, Cristo Jesús, es la voluntad del Padre, todo lo que hizo Cristo Jesús, era lo que quería el Padre, no hizo nada de lo que él quería, al irse a la cruz, a morir por ti, por mí, hizo la voluntad del Padre, no, él, él, él solamente quería ser la voluntad del Padre, y el Espíritu Santo solamente quería hablar y testificar de Jesús, amén, así debíamos de hacer nosotros, hermanos, en este, en este, en este día, yo estoy aquí para decirte que cualquier problema que tengas, sea, sea drogadicción, sea alcohol, si anda, si anda, si anda, tienes, conoces a alguien que anda prostituyendo, sea lo que sea, no le hace X cosa, no le hace que clase de montaña esté en tu camino, Cristo es la respuesta, Cristo era, es, sigue siendo la única respuesta, él es el autor de la salvación, él es la vida verdadera, si permaneces en él, él permanece en ti, pero dice la Biblia que aparte de él, podemos hacer nada, yo no puedo vivir sin él, cada suspiro lo doy por él, para él, y si vivimos, para él vivimos, y si morimos, para él vivimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, tenemos que buscar de Dios, hermanos, yo no más, les quiero dar palabras de aliento, que en este momento, si tú te encuentras que no puedes hallar la puerta, que no sabes, que no sabes qué hacer, tal vez, ahorita, tú que me estás viendo, te quieres quitar la vida, porque no hayas respuesta, te sientes que están todos a contra de ti, pero déjame, hijita, una cosa, sé la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito aquel que confía en el Señor, el hombre te va a fallar, mi amigo, mi hermano, mi amiga, mi hermana, te va a fallar, pero Dios nunca te va a fallar, hasta este punto, a mí Dios nunca me ha fallado, aún a ti no te ha fallado, es uno el que nos ha fallado, yo me he ido por el rumbo mal, teniendo mi voluntad, queriendo buscar de mí, de los deseos de mi carne, tienes que comprender que el pecado mora en ti, mora en mí, este cuerpo, esta carne no quiere hacer nada más que el mal, pero por eso vivimos de por el espíritu, y tenemos que buscar de Dios, Dios, yo necesito más de Dios ahora que ayer, y voy a necesitar más mañana que hoy, necesito más de Dios, Dios es real, Dios es bueno, Dios es hermoso, Dios es bonito, y es muy real, los cielos son reales, pero también el diablo, y el diablo no anda jugando, dice la Biblia que el ladrón nomás vino a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido a darte vida, dijo Cristo, y vida en abundancia, Él quiere que vivas hermano, y si tú andas perdido, y si tú no hagas la puerta, y tal vez estés a punto de que te quieras quitar la vida, dale tu vida a Cristo, entrégate a Cristo, lo peor que puede pasar, es que tengas vida eterna, te va a dar vida eterna si tú lo recibes, no te des por vencido, hay paz en Cristo, esa paz que yo y tú no podemos comprender, yo no la puedo comprender, yo no puedo comprender la paz que me ha dado Dios cuando yo no tenía paz, yo decía que quería a mi madre, que quería a mis hijas, y si las quiero, cómo no, pero no lo demostraba, mis hechos eran otros, tal vez tú dices que quieres a tu familia, pero qué son tus hechos en este día, yo me examino en este día, examínate tú amigo, amiga, examínate dónde te encuentras ahora, si llega a venir el Señor en este momento, te irás con Él, tenemos que examinarnos porque ayer ya pasó, mañana no es prometido, hoy es el día de la salvación, tienes que buscar a Dios mientras puedas ser encontrado, Él está ahí, Él está tocando en tu puerta de tu corazón, para que aquel que oiga su voz, le abra la puerta, le abrirás la puerta en este día, Él quiere bendecirte, Él quiere bendecir a tu familia, pero tú tienes que aceptarlo, tú tienes que confesar, yo voy a hacer una oración y te voy a invitar, que si sientes tú que ya no hayas la puerta, si sientes tú que la droga te ha dominado, si sientes tú que estás cansado de ese camino, como yo lo estuve, te invito a hacer esta oración conmigo en este día, porque de esto se trata, de esta oración se trata, de esta oración que cambió mi vida, de esta oración que cambió la vida de mi pastor Genaro, de Rita, Juante, de esta oración que cambió a Lidia, a Richard y a cada creyente que está mirando en este día, te invito a que hagas esta oración con tu corazón, sabiendo que no nomás es la palabra que va a salir de nuestras bocas, sino una combinación de confesar y creer con nuestro corazón, tienes que creer por fe, que vas a aceptar a Cristo en tu corazón, y te invito a hacer esta oración, mi hermano, mi hermana, vive, Dios no quiere que mueras, Dios quiere que vivas, entrégate a Cristo, esta es la oportunidad de aceptarlo, esta es la oportunidad que Dios te está dando a ti, eres importante para Dios, eres bien importante, eres bien importante tú, que no venga el enemigo y te robe, eres bien importante para Dios, y Dios te está llamando y está tocando en tu corazón, en este momento, le vas a abrir la puerta, repite esta oración conmigo, para aceptar a Cristo Jesús en tu corazón, para que de este día en adelante, que tu siguiente paso va a ser tu primer paso cristiano en tu vida, y vas a comenzar a caminar por fe y no por vista, amén, repite estas palabras con todo tu corazón, hermano, te invito, y si no me crees, prueba al Señor por ti mismo, pruebalo, es como una paquete de M&M's, miras en la televisión, pues que es, que es, que tanto guato le hacen al monito ese que anda con una M ahí, con manitas y todo, y luego lo miras en billboards, lo miras en comerciales, dices lo voy a probar, lo pruebas, te gusta, vas para atrás y compras más, si pruebas a Jesús, te va a gustar y vas a querer más, pruebalo en este día, repitan esta oración, si quieren aceptar a Cristo en su corazón, para que comience tu nueva vida, para que hagan prosperar tus caminos, y para que todo te salga bien.